Hola a todos, este es Kuro con un video aquí, dos videos de hecho, bueno un dos en uno, o uno en dos, no sé, bueno en fin, el día de hoy tuvimos el Summerfest que realmente no fue muy bueno, Summerfest es un festival de videojuegos, digamos así, anunciaron muchos juegos nuevos que realmente quizás no tan nuevos, pero una de las cosas notables es que Atlus estuvo en el evento y tenemos un nuevo trailer de Soulhackers 2, este es un trailer en España, perdón, en inglés, y bueno vamos a reaccionar, es un video pequeñito de 52 segundos, pero vamos a ver que tiene el video me encantan las visuales de este juego, especialmente eso tecnológico y todo podemos escuchar un poquito de música y la voz obviamente me encanta la música, le puedo decir ahora, me encanta la música eh, interesante como mencioné anteriormente, este es un trailer muy pequeño, realmente no muestra mucho y no da a conocer nada acerca del juego la voz está bien simplemente escuchamos, creo que dos voces, una voz que no sabemos que voz es y la voz de Ringo el personaje principal en cuanto a esto, si me hace bien la voz normalmente no es mucho así que realmente no podemos juzgar mucho y yo sé que a ustedes muchos de ustedes les gusta jugar los juegos en japonés de todas maneras así que no es muy importante el dub en inglés algún día si tendremos un dub en español o en castellano quizás a ustedes les importe un poquito más pero al momento no hay nada al respecto así que no importa mucho, el trailer en sí está bien, es que simplemente no está no tiene mucha sustancia, no dice exactamente nada acerca del juego, verdad si este es tu primer trailer de este juego ¿qué opinas al respecto? siento como que este no te dice absolutamente nada al juego, no sé para quién es este trailer, honestamente porque si estás mostrando un tipo de trailer como este en algo como Summerfest que es un festival con muchos muchos trailers este trailer realmente no da ningún tipo de impresión especialmente si eres una nueva persona que quizás no está muy interesada en JRPGs tú ves este tipo de juegos y dices bueno realmente no me dice nada acerca del juego no sé qué es este juego incluyendo que la verdad a mí me gusta la música y los gráficos y los temas del juego me parecen muy interesantes pero simplemente y honestamente no veo mucho de sustancia aquí acerca de agarrar a las personas y decir mira este trailer tiene mucha información se ve muy interesante el gameplay nada de esto aquí bueno eso es todo en cuanto a este trailer tenemos un segundo trailer que reaccionar y este es el PV-02 O-3, I'm sorry este es el preview video el tercer trailer oficial de Soul Hackers en japonés este sí tiene mucha más información es casi cuatro minutos así que realmente esto va a tener más información acerca del juego y lo que está pasando aquí vamos a ver y lo que está pasando esta interesante me encanta esa locación del circuito y todo eso y también se ven muchísimos demonios combinados de diferentes artistas como vemos a Zeus de Doi y vemos demonios de otros artistas está interesante al momento si ustedes no saben Kuzunoha el apellido Kuzunoha es muy importante en la serie de Soul Hackers o la serie general de Devil Summoner Rairo Kuzunoha es un personaje principal en otros juegos entonces el apellido significa mucho en la serie está interesante ver los diseños de demonios y de personajes en este juego me parecen muy buenos siguen mostrando partes de gameplay y partes de otras cosas siempre sigue pasando interesante todo esto ah Jack Frost con otro demonio arriba eso me dio risa hay algo que está pasando en esa historia que no me queda mucho en cuanto que está pasando con los personajes y todo este trailer no enseña mucho de lo que está pasando en cuanto a historia muestran muchas cosas todos están hablando y diciendo cosas pero no explican exactamente la cosa principal el contexto pero obviamente el conflicto principal que vemos aquí es entre Ringo y lo que es Soul Hacking pero realmente no sabemos cuál es el conflicto bueno eso es de esperar desafortunadamente quizá Ringo es la mala no sé tiene los ojos rojos y después tenemos este que parece como el boss final del juego que nos acaban de espoliar aquí no sé si ese es el jefe final creo que voy a estar un poco molesto que me lo mostraron en un en un trailer honestamente me molestaría que se hiciera algo así pero ya veremos bueno ese es el trailer de hecho los últimos 50 segundos no son parte del trailer simplemente nomás hay algo que está mostrando aquí al momento diría que me gusta el trailer se me hace interesante se me hace que hicieron algo aquí en cuanto a tratar de darte algo de historia a pesar de que no tengo idea de que era la historia y ya cada trailer tiene diferentes partes de la historia pero son tan diferentes que realmente no tengo ni idea de cómo va a estar el plot en la la base del juego no entiendo exactamente el conflicto hay varios grupos y están peleando por algo a pesar de que dan cosas así no tengo mucha idea pero me gustan los personajes y me llama la atención la historia obviamente es un poquito más de misterio un poquito más en cuanto a cada personaje teniendo algo que ver con la historia en sí me encanta cuando hacen eso eso se me hace como que es mucho mejor escrita que algo como Shimeo Meets 5 cuando no tienes realmente ni idea ni los personajes realmente no tienen nada que ver con la historia pero aquí parece que existen muchos más envueltos bueno eso es en cuanto a mi reacción y discusión en cuanto a estos dos videos que vimos el día de hoy ustedes díganme que piensan al respecto les parece que son buenos trailers o no les gusta o no les gusta o no les gusta estos trailers les llaman la atención en cuanto al juego en sí quieren más cobertura déjenmelo saber y eso es todo por hoy denle like suscríbanse al canal estamos tratando de llegar a dos mil suscriptores mencioné anteriormente que voy a hacer un sorteo para este juego todavía estoy tratando de hacer eso así que si ustedes quieren unirse al canal y mantenerse en contacto aquí para ver cuándo voy a hacer el sorteo lo planeo hacer próximamente quizás para el siguiente mes más cercano cuando sale el juego ya que este juego sale en agosto bueno eso es todo por el día de hoy like suscribe adiós